El Paris Saint-Germain estaría a punto de anunciar la contratación de Neymar. Según la prensa brasileña, el club francés ya tiene un acuerdo con el jurador brasileño y pagará su cláusula de 222 millones de euros, 254 millones de dólares. Este lunes aparecieron rumores de la gigantesca transferencia en la prensa europea. Se especulaba con que el atacante no estaría contento en el Barcelona FC y el club parisino se muestra dispuesto a pagar su cláusula de salida. La confirmación llegó este martes por parte del portal Esporte Interativo, que informó que Neymar quedó seducido por el proyecto del PSG, que planea convertirlo en la estrella principal del club, además de que estará rodeado por compatriotas. Tiago Silva, Marquinos, Tiago Mota, Lucas Moura y Dani Alves, uno de sus grandes amigos, recientemente incorporado. Marcelo Betzler, corresponsal en Barcelona de Esporte Interativo, informó que hay dos factores muy importantes que habrían llevado a Neymar a decantarse por el elenco parisino. En primer lugar, Neymar vería en el PSG el escenario propicio para salir de la sombra de su compañero Lionel Messi, con el que tiene una excelente relación dentro y fuera del campo. Más allá de su amistad, el brasileño está relegado a un papel secundario mientras comparta plantilla con el astro argentino, quien está considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia. Y en segundo lugar, el factor económico también habría desequilibrado la balanza. La entidad francesa le habría ofrecido al líder brasileño un contrato irrechazable. Cinco años a razón de 35 millones de dólares por temporada. El salario de Barcelona va a ganar mucho más de eso en el PSG. No voy a especular un valor porque no tengo la información exacta del valor, pero va a ganar mucho más de eso. Y el PSG también ofrece... ¿Jurar al 100% que Neymar no se va a ir del Barça este verano? Al 200%. Se niegan a pensar en la idea de un Barça sin Neymar. El club que quiere es que el jugador continúe. El jugador quiere continuar en el club. Y por lo tanto, es algo que el club no se lo ha planteado antes o se lo plantea hoy y no se lo va a plantear mañana. Pero lo cierto es que tal y como contamos ayer en Jugones, el jugador se está planteando seriamente su marcha. Yo creo que eso no va a pasar. Lo que ha provocado que en Can Barça no se hable de otra cosa. ¿En el Barça estáis preocupados por el futuro de Neymar? Lo único que nos preocupa es que Neymar siga siendo tan feliz como es en este momento en el Barça. Si llegase una oferta que fuese buena para el sistema económico del Barça, ni se estudiaría por Neymar. No, no. No creen que pase, pero hoy el diario Marca confirma que el PSG estaría dispuesto a pagar la cláusula de 222 millones de euros que tiene el jugador. El jugador recibirá 30 kilos netos al año, más bonus. Cantidad que le colocaría como el futbolista mejor pagado del fútbol europeo. El verano pasado el PSG ya intentó hacerse con él. Estuvimos muchas conversaciones con equipos. Finalmente el brasileño acabó renovando con el Barça hasta 2021, pero ahora su entorno le ha recomendado poner rumbo a París para ser el número uno. Saben que en Barcelona siempre estará a la sombra de Messi. Y aunque en Can Barça no paran de elogiarlo. Es un símbolo, es un emblema importante del club. Es de los mejores del mundo. Su padre viajará esta misma semana a París para reunirse allí con el dueño del PSG, nacer al Kelaifi y trasladarle la firme intención del brasileño. Porque Neymar está dispuesto a dejar el Barça para asumir ese papel principal. No te olvides de darle like si te gustó el video y suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Gracias por ver el video.